Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy vestido de persona, ¿vale? Lo digo porque, para quien no lo sepa, hemos estado hoy por la mañana tempranito, después de haberme levantado y meditado un poquito, y he cometido el error de revisar la gráfica, ¿vale? Antes de ponerme a ordenar toda la oficina, cambiarme, ponerme de persona. Bueno, ya he tenido que estar ahí tres horitas delante de la pantalla o cuatro, pero al final ha salido todo bien. Me alegro por todos los que habéis cogido los profits, y estando ya vestido de persona humana, civilizada, ¿vale? Vamos con el tema que hoy nos atañe, que es... Vamos a hablar del ETF de Bitcoin, voy a daros mi opinión del ETF de Bitcoin. Vamos a reaccionar a un vídeo, o dos o tres, los que me dé tiempo en hacer un vídeo cortito, de José Luis Cava, ¿vale? Del señor Bolsa Cava. Que decir que este señor, hombre, es que este hombre no es Deluxe, ¿vale? No me voy a meter con él, simplemente voy a dar mi opinión, que es bastante contraria a lo que él viene opinando. Y ya, así que bueno, si te interesa el tema del posible ETF en Bitcoin, quédate a ver el vídeo. Vamos a verlo. Vale, pues ya tenemos aquí al señor José Luis. Vamos a ver qué dice en este vídeo de hace no mucho, del 23 de noviembre, ¿vale? Yo lo voy a ir parando y voy a ir comentando sobre algunas cosas que dice mi opinión personal. El mandato que tiene la SEC es perseguir e impedir que se manipule el precio de los mercados, ¿de acuerdo? Entonces, debemos concluir que si han autorizado ETF sobre el futuro sobre el Bitcoin, es porque consideran que las cotizaciones que se marcan en los futuros sobre el Bitcoin no están siendo tan fáciles de manipular o son capaces de impedir ellos las manipulaciones. Perfecto. Entonces, no tienen esa garantía para los Bitcoin al contado. Ahora bien, si tenemos en cuenta que ha llegado un acuerdo con Binance, pues lo más probable es que en este acuerdo también hayan aceptado colaborar al máximo con el CBOE, que es el mercado en el que van a cotizar estos ETF sobre Bitcoin para ayudarles a prevenir las prácticas encaminadas a manipular el precio del mercado, lo cual hace más probable que la SEC autorice el lanzamiento de estos ETF sobre Bitcoin. A ver, aquí han pasado cosas ya, en 30 segundos de vídeo, han pasado mogollón de cosas. Primera cosa, acuerdo con Binance para la prevención de manipulación de precios. Bueno, pero vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa, José Luis. Yo sé que tú eres un tío educado, formado, no sé realmente bien qué haces, no encontré información realmente de si eres gestor de fondos o consultor independiente o no sé, visto que en tu página vendes ahí unos cursos para invertir en bolsa y tal, no sé exactamente qué hace este señor, ¿vale? Pero, vamos a ver. Insisto en que yo no tengo nada que enseñarle a este señor seguramente, pero en lo que refiere a Bitcoin yo llevo dentro, dentro, no mirándolo por fuera porque incluso él mismo ha dicho que estaba muy negado a atardear Bitcoin hasta hace muy poco. A ver si encuentro luego el vídeo donde lo dice, tampoco tengo muchas ganas de buscar, pero yo he vivido dentro de los exchange durante seis años, por dentro, ¿vale? Hablar de que Binance ha llegado a un acuerdo con la SEC o con no sé quién coño para evitar la manipulación de los precios es como vivir, no sé... De verdad, que es que no se me ocurre ningún símil que poner. Es una de... para mí es una pulmonía. Es una pulmonía. De hecho, vamos, ya le han caído un par de golpisas al señor CZ, que por cierto, a día de hoy ya no es CEO de Binance, se lo han cargado. Y se lo han cargado bajo blanqueo de capitales y que no pidió CAIC a usuarios y bla, 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 bla. Bueno, que se lo han querido quitar de medio. Vamos a ver, CZ está vinculado a un montón de empresas que hacen Market Baker, a Trading Desk por detrás contra los usuarios. A ver, por favor, o sea, por favor, decir que Binance y que ese señor, pero Binance en concreto. ¿Hay algún acuerdo con la SEC? Para prevenir la manipulación de precios, de verdad, es como haberse creído en su momento que Sam era el filántropo moderno, vegano, chupi guay, piruleta, que no sé. De verdad, es que nos hemos fumado, ¿vale? Entonces, no lo veo. Ya para empezar, este comentario que ha dicho, no lo veo, sin más. Binance, vale, ok. Además, también tenemos que tener en cuenta otro hecho adicional. Los futuros sobre Bitcoin se están negociando en Binance y también se están negociando en el CME. Pero es que el volumen de negociación se está incrementando significativamente hasta tal punto que el volumen de posiciones en el CME ya ha superado al de Binance, que ya era una cifra bastante significativa. No entiendo qué quiere decir con esto. O sea, realmente que los futuros cotizan en la CME y que no se pueda manipular el precio. O sea, al final, el futuro de un activo siempre sigue al precio del activo subyacente. O sea, en ese futuro el proveedor de liquidez allí sabrá lo que hace. Pero no se está negociando nada sobre el activo subyacente. Son futuros por lo mismo que si hacen, no sé, no que si sacan futuros de cualquier materia prima. Pues los futuros del petróleo, los futuros de lo que sea. Bueno, listo, allí se cotizan los futuros de un activo subyacente. Habrá los market makers que haya en ese mercado de futuros y ya está. El problema viene, evidentemente, y ahí sí concuerdo con él, del mercado spot. Y ahora voy a comentar qué es lo que pasa con el mercado spot, que parece que José Luis no se da cuenta. Esto también hace que la SED sea más favorable a autorizar un ETF sobre criptomonedas. Porque se está ampliando la base de negociación. Y finalmente, el CBOE le ha pedido a Coinbase que colabore con ellos para prevenir prácticas de manipulación de precios de mercado. Todos estos hechos nos llevan a pensar que muy probablemente... A ver, ¿alguien se acuerda? Porque lo mismo es que soy yo, que estoy loco, que ya estoy, ¿cómo se dice? Envenenado o quemado del mercado en el que estamos. Porque es un amor-odio increíble. ¿Alguien se acuerda de cuando estábamos en pleno bull market? Que estábamos tocando los 60.000 dólares. Que Coinbase salió a cotizar a bolsa. Y el CEO y los mayores accionistas, mientras que estaban tuiteando y poniendo bull market a 120k, nos vamos to the moon, fucking Lambo. Estaban vendiendo sus acciones. Liquidaron sus acciones. Hay que ser hijo de remil, putas. Y ahora, ¿que Coinbase va a colaborar con la manipulación de precios? Pero, ¿quién se cree esto? José Luis, escúchame, mándame un mail. Mándame un mail y nos sentamos, hacemos una llamadita por Zoom y hablamos. Yo te cuento cosas que quizás, como no has estado metido en el Bitcoin todos estos años porque no te gustaba, has pasado por alto, que te lo digo con toda la humildad del mundo, que quizás tengas un montón de cosas para enseñarme, pero en serio, mándame un mail, que sé que eres suscriptor del canal y que estás viendo esto, y nos sentamos a charlar. Entonces, a ver, que no me quiero liar tampoco mucho más con los vídeos de este señor. Iba a buscar algún otro vídeo, pero no encuentro el que quería y se me va el tiempo y vamos a ir a lo importante. Vamos a ver. El tema del ETF de Bitcoin al contado tiene un problema y es... ¿De qué forma lo puedo explicar? Porque lo entiende todo el mundo. Vamos a ver. El problema viene de USDT, de Tether. ¿Vale? Déjame explicarte qué es lo que pasa. Mientras, mientras que en algún exchange centralizado, donde cotiza BTC, se pueda comprar por spot BTC con USDT, el precio del Bitcoin va a poder manipularse perfectamente. Y ya está. Y eso es así. Y es una realidad. Y a quien le guste bien y a quien no, pues mal. Otro día me vi un vídeo de este señor que estaba intentando encontrar que decía que por fin ahora BlackRock y no sé quién era, que iban a sacar el ETF de Bitcoin porque hay muchísima demanda institucional, que hay un montón de aseguradoras de estas que son multimillonarias, de fondos de pensiones, etcétera, a los que les gustaría invertir un 1%, creo que decía, de su capital en Bitcoin. Y no tienen herramientas para hacerlo a día de hoy. Y un ETF al contar de Bitcoin sería bueno, bueno. Y entonces, el problema radica en que mientras que se pueda operar por spot con USDT, que es una cosa que no está para nada auditada, que no está nada limpia, que no está nada clara ni nada transparente, de hecho, más bien al contrario, parece todo bastante turbio. Llevan 7 años, desde que yo llegué al mercado en el 2017 llegué, 6 años. Llevan diciendo 6 años, sí, sí, la auditoría, para este año sale la auditoría de Twitter. Sí, sí, este año ya sacamos los libros de auditoría. No sé si están esperando a que no sé cuántos años tardan en vencer los delitos que tú hayas cometido por una auditoría mal hecha o que hayas defraudado. No sé, según la legislación X que tenga o según la legislación americana, cuándo eso, cuándo vence, cuándo prescribe ese delito. Pero me parece fascinante cómo se ríen de todos, de cómo todas estas empresas están, todas, que no tengo nada contra las empresas offshore, que a todos nos gustan las empresas offshore y pagar pocos impuestos, pero coño, pero que estamos hablando, o sea, me estás contando que hay demanda institucional. Me estás contando que aseguradoras, planes de pensiones, el dinero público de muchísima gente va a invertir un porcentaje de ese dinero a través de un instrumento regulado. Mira, macho, que no, que ya estás, que no me lo creo. No voy a... O sea, creo que se sobreentiende el argumento que quiero compartir. Si bien quiero aclarar, mi opinión sobre esto no tiene nada que ver con el ser bitcoiner, ni tiene nada de bueno que salga el ETF con respecto a la verdadera filosofía del Bitcoin. O sea, estoy hablando aquí de una cosa que no, porque necesitaba desahogarme porque veo a este señor spameando todos los días, ¿vale? Vídeos del Bitcoin ETF, y no solo por él, es de coña, ¿eh? José Luis Chachi, pero por Twitter lo mismo. Oye, parar ya con el ETF. A la gente, o sea, a la mayoría de los mortales nos la suda, y aquí quiero ser claro, para tu estrategia de inversión, ¿vale? Para tu gestión del capital y para tu operativa, te debería de dar exactamente igual si se viene un ETF o no se viene un ETF. Te debería de dar exactamente igual, no deberías de estar proyectándote en base a cosas que no sabes si van a pasar o no, ¿vale? Estos son conjeturas, pero desde luego, o sea, mi predicción o mi opinión real es esto no va a salir, o no debería de salir. O sea, para empezar, no va a salir porque, como digo, mientras que se pueda comprar Bitcoin al contado con USDT en todos los exchanges centralizados, vamos mal. Necesitan seguir haciendo limpieza, hay exchange cerrando, Binance está deslistando ya todas las monedas estables a partir de 2024 en toda Europa y van a seguir así. Si se hace la purga, fenomenal. Insisto, esto quizás no sea bueno para los que tradeamos desde el exchange o no sea bueno a nivel de liquidez incluso. O sea, que se carguen todas las stable coins sería un problema. Trae cosas buenas y cosas malas. Es que aquí vivimos en una vida de grises. Es que si todo fuera blanco o negro estaríamos claros siempre. o oscuros, quiero decir, me explico, ¿no? Entonces, nada más, muchachos. Quería hacer un vídeo un poco más largo, pero me aburre un poco este tema. Ha sido un vídeo más por compartir mi opinión y por descargarme sobre todo con el... con la... ¿cómo es esto? Con la esquizofrenia que hay de cara a esto. Que Binance y Coinbase están ayudando a que no se manipulen precios. Anda, vete a acostarte, échate un rato, anda. Como siempre y antes de marchar, sean inteligentes, utilicen la cabeza para pensar, cuiden de su dinero, cuiden de los suyos y nos vemos pronto. Un enorme abrazo, cuídense mucho, estamos por Discord. Chao.